¡Aplausos! He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta Estoy de pie y bien alerta Eso de cero a la izquierda No me va ¡Uh! 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 Creo, 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 creo En mí ¡Uh! ¡Uh! Creo, creo, creo En mí ¡Uh! ¡Uh! No me asustan los misiles Ni las balas Tanta guerra Me dio alas de metal Vuelo libre Sobrevuelo las granadas Por el suelo No me arrastro nunca más Ya no estoy de oferta Estoy de pie y bien alerta Eso de cero a la izquierda No me va ¡Uh! 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 Creo, 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 creo Todos somos tan desiguales, únicos, originales Si no te gusta a mí, me da igual De lo peor he pasado y lo mejor está por llegar Yo, yo creo en mí Creo, 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 creo en mí Cree, 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 cree en ti Yo creo en mí Cree, 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 cree Cree, 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 cree